¿Qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? En el problema de fondo de la unidad de salud, en el estudio que ustedes realizaron, quisiera saber cuál es el problema de fondo, no de que no tenían plata para pagar lo que se habían comprometido, porque estoy seguro que sí. Que cada vez que generaron un CDP y un registro presupuestado, la plata estaba disponible. Entonces, no es de fondo el problema de que no tengan para pagar lo que se hayan comprometido. Es cuál es el trasfondo, por qué la unidad de salud tiene estos vacíos tan grandes, que no fueron mencionados en el informe. ¿Cuál es la solución de realmente, por qué no hubo esas tres alternativas una solución? Porque anteriormente mencionan que la unidad no tiene capacidad financiera y no necesitamos 530 millones de pesos para saber que no tiene. Pero nada, la alternativa de esto es un apalancamiento financiero. Yo no le voy a decir un pedazo ya de salud, porque no tiene como pagar. Entonces, realmente, si hay una respuesta consolidada frente a esta consultoría, sí me gustaría saber cuál es la solución protesta a corto, mediano y largo plazo para ver si esa entidad realmente merece que se siga invirtiendo los recursos de los abogados. Por supuesto, es totalmente necesario, diputado Camacho, el órgano rector de la salud del departamento es necesario. Aquí no podemos pensar en acabar, es como lo vamos a transformar y para eso llegar a la consultoría. La protección de los pasivos todo el tiempo va a crecer, nunca va a crecer. ¿Por qué? Porque me he hecho de usted que jurídicamente la unidad no tiene la capacidad para defenderse. En pocas palabras, ¿cuál es la solución planteada por la consultoría? Crear en la Secretaría de Salud, segunda alternativa, que el informe está planteando sostener a los funcionarios de plata, que es lo mínimo, diputado Pablo Rosato, que usted ha exigido en este departamento. Pero el estudio financiero real de fondo, que se supone que debería tener la consultoría secretaria general para poder proceder y no que se sigan perdiendo los recursos de este departamento en consultorías, no está en el informe. No veo la viabilidad técnica con la Secretaría de Hacienda para poder llevar a cabo una segunda alternativa, que es la creación de la Secretaría de Salud. Y por último, por lo más fácil, al caído KM, pues interrecapla. Interrecapla y queremos saber qué pasa. Y que la gente no diga si la liquididad va a convertirlo en Secretaría de Salud y que los 230 millones de pesos va a ser algo mismo. Entonces, si me agradezco y me disculpan, no es contra los profesionales ni contra el representante legal, sino es una solución real. Porque para eso se solicita la mesa de salud departamental, se solicita un control político para obtener una respuesta concreta y sincera para los abogados. Realmente sí, de parte de los profesionales de la consultoría tenemos respuesta a esto y no a transmitir un mensaje erróneo, discúlpeme, vía telefónica, vía gráfica, no completo, pero que no es la respuesta que le está dando. Entonces, continuemos con la consultoría, el profesional de consultoría, si no detremos, a dar la palabra a la Secretaría General del Departamento de la Salud para ver qué va a hacer. ¿Qué tiene que pensar la Secretaría? ¿Qué tiene que pensar el gobierno departamental para el trabajo en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud?